Compañeras y compañeros senadores, distinguido personal naval e invitados especiales y familiares que hoy nos acompañan, es un honor para mí acudir ante ustedes a nombre de la Comisión de Marina en esta sesión solemne histórica con motivo del Bicentenario de la Creación de la Armada de México. Somos la primera legislatura que otorgamos esta medalla de honor, con ella reconoceremos a mujeres y hombres mexicanos que se han distinguido por sus valiosos méritos en la prestación de los servicios al sector marítimo nacional. La Armada de México, compuesta por más de 75 mil mujeres y hombres leales a la patria, ha demostrado que el espíritu de profesionalismo y sacrificio por la defensa de nuestro país son compatibles con los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo. Para mí es un gran privilegio que el legado de esta presea inicie con el reconocimiento al almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Nacido en el estado de Veracruz, ingresó a la histórica Escuela Naval en el año de 1969. En 1974 se graduó como ingeniero geógrafo e ingeniero mecánico naval. En el Centro de Estudios Superiores Navales ha realizado los cursos de mando naval, Estado Mayor Naval, Maestría en Seguridad Nacional. Es miembro de la Legión de Honor Mexicana y diplomado del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional de Madrid, España, instituto que le otorgó el distintivo Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos. Entre los cargos que ha ocupado destacan jefe de Estado Mayor de Zonas Navales, director general adjunto de Seguridad y Bienestar Social, director general de Recursos Humanos, director general de Investigación y Desarrollo, subdirector general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Antes de su actual designación, fungió como inspector y contralor general de la Marina. Su experiencia de mando abarca los diferentes niveles operativos de la Armada, lo que incluye la comandancia de diferentes tipos de buques, recibiendo en 1987 el reconocimiento especial a la operatividad y eficiencia, otorgado por la Fuerza Naval del Pacífico. Además, ha sido comandante de flotilla de guardacostas, de sector, zona, regiones navales y de la Fuerza Naval del Pacífico. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor militar y jefe de carrera del Cuerpo General en la heroica Escuela Naval. Ha sido conferencista en el Centro de Estudios Superiores Navales, en la Escuela Superior de Guerra de la Secretaría de Defensa Nacional y director de tesis de Cursantes de Seguridad Nacional y de Estado Mayor. Se ha hecho merecedor a las condecoraciones de perseverancia de sexta a primera clase, así como de perseverancia excepcional de tercera, segunda y primera clase, condecoración estrella de las Fuerzas Armadas del Ecuador en grado Gran Estrella al Mérito Militar, condecoración Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en grado Gran Cruz, condecoración al Mérito Docente Naval, condecoración de servicios distinguidos otorgada por el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, condecoración al Mérito Especial por su loable participación como secretario de Marina en las acciones de planeación, coordinación, supervisión y dirección del Plan Marina COVID-19. A lo largo de su trayectoria, el almirante Ojeda ha cosechado una serie de logros que han transformado a la Secretaría de Marina en una institución a la vanguardia, eficiente y efectiva. Su decisión de crear la Dirección de Igualdad de Género e Inclusión, así como la implementación de políticas de igualdad de género y la capacitación del personal naval en la materia, son medidas ejemplares que demuestran su compromiso con la mayor construcción de una Armada de México con mayor equidad e inclusión. Gracias, almirante Ojeda, por su visión progresista. Compañeras y compañeros senadores, hoy estamos reconociendo a un gran hombre con 55 años de servicio activo a favor de nuestro país. El secretario almirante es el integrante de mayor rango en la Armada de México, ha desempeñado sus servicios en diferentes unidades y establecimientos en funciones tanto operativas, administrativas, instituciones académicas, de staff y de alta gerencia. Su legado al frente de la Secretaría de Marina es una muestra de su compromiso inquebrantable con México, un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de marinas y marinos. Querido almirante, como primera mujer presidenta de la Comisión de Marina en el Senado de la República y a nombre de mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Marina, quiero agradecerle y reconocerle también sus atenciones y disposición para analizar cada uno de los asuntos que desde esta comisión se le plantearon. Hemos recibido tanto de usted como de su equipo de trabajo un trato amable y profesional que nos ha permitido trabajar en sinergia, cada uno desde sus trincheras, velando siempre por el bien de nuestra nación. El Senado de la República le otorga esta presea en reconocimiento a sus 55 años de servicio y entrega en una de las instituciones más importantes del país, nuestra querida Armada de México, reconocemos también a su familia, a sus amigos, a su equipo de trabajo, que estoy segura del orgullo que es para ustedes estar presentes en este momento tan importante para nuestro querido almirante Rafael Ojeda Durán. Señor secretario, a partir del día de hoy con usted se inicia una tradición, que año con año un integrante del sector marítimo nacional recibirá esta condecoración. En nombre del Senado de la República y del pueblo de México le expreso nuestro más profundo reconocimiento a su gran labor. Muchas felicidades, almirante Ojeda. Que su legado siga inspirando a las futuras generaciones de marinas y marinos. Muchas gracias.